Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Alberto Zaragoza desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo están? En esta ocasión les grabo este video porque quiero invitarlos a que se conecten con nosotros en el nuevo medio de comunicación que hemos creado para ustedes llamado Glucogenosis TV. Este espacio fue creado para que nosotros tengamos una mejor comunicación y difundir todas las noticias relevantes sobre lo que sucede en nuestro mundo de glucogenosis. Para nosotros es un placer invitarlos y que ustedes acepten. Es muy sencillo que se conecten con nosotros. Simplemente tienen que entrar a su Facebook, buscar en la pequeña lupa la palabra Glucogenosis TV y van a encontrar inmediatamente el logotipo con una pequeña televisión, Glucogenosis TV. Le dan un clic a la opción, les aparece el grupo, presionan el botón de unirse al grupo y automáticamente nos llega la solicitud. ¿Por qué los estamos invitando? Glucogenosis TV es un espacio creado para ustedes para que tengamos una mejor comunicación por medio de este grupo. Estamos compartiendo información muy importante. Como ustedes, los que ya están dentro del grupo se dieron cuenta de que en el pasado inicio del mes de octubre estuvimos transmitiendo en vivo el Congreso, el décimo Congreso Internacional de Glucogenosis desde Málaga, España, con transmisiones en vivo de todas las ponencias de todos los médicos y de todas las personalidades que estuvieron por allá en España en el inicio de este mes. Entonces, de igual manera, vamos a tener coberturas muy interesantes de los eventos que vienen. Así que, por favor, conéctense con nosotros. Vamos a estar compartiendo noticias, notas, entrevistas. Vamos a estar haciendo seminarios web. Vamos a estar subiendo videos muy interesantes en apoyo para que ustedes conozcan mejor esta enfermedad y puedan ayudar mejor a sus hijos. El objetivo de este grupo es difundir esta información de una manera más práctica, más fácil, más digerible y que ustedes lo aprovechen. Así que ojalá puedan aprovechar y aceptar esta invitación. Los esperamos en Congenosis TV. Los estamos esperando. Gracias. Hasta luego.